¡Aplausos! ¡Aplausos! En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, eres mi razón de ser, ¡ay, mi gran canaria! ¡Aplausos! En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, me siento esperada, en ti me quiero quedar, ¡ay, mi gran canaria! ¡Aplausos! 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 Con el fuego de la lava y el aplástico, pone canción, cuando va a besar tu playa. Mar sangre y roja pasión Mi querida gran canaria Te llevo en el corazón, te amo con el alma Vivir en ti es mi razón, ay mi gran canaria Por más parte del total, de siete esmeraldas En ti me quiero quedar, ay mi gran canaria Y si no se encierra en mí, mis ojos se empañan Cuando me acuerdo de ti, ay mi gran canaria Ay mi gran canaria ¿Cómo es posible que tu amor tan pretendido Se haya venido a refugiar aquí a mi nido? ¿Cómo es posible que de todas las mujeres Tú hayas sido la que esté aquí conmigo? Sacando cuentas no me alcanza con la vida Para pagar todo lo bueno que has traído ¿Cómo es posible que tan linda como eres Que hayas venido a enamorar? De un tipo como yo Un loco enamorado Un loco enamorado Un loco enamorado Que con tenerte allí Y en el mundo en sus manos Que le pide a la vida nada más Tu vida Que se juega la suerte Y nada más Por verte Un loco enamorado De un tipo como yo Amante improvisado Que no puede invitar Que no tiene un centavo Que no puede ofrecerte más Que su cariño Que no quiere perderte Y siempre está contigo Sacando cuentas no me alcanza con la vida Para pagar todo lo bueno que has traído ¿Cómo es posible que tan linda como eres Te hayas venido a enamorar? De un tipo como yo De un loco enamorado Y por tenerte allí Tiene el mundo en sus manos Que le pide a la vida nada más Tu vida Que se juega la suerte Y nada más Por verte Un tipo como yo Amante improvisado Que no puede invitar Que no tiene un centavo Que no puede ofrecerte más Que su cariño Que no quiere perderte Y siempre está contigo De un tipo como yo Que no puede invitar De un tipo como yo Y el mundo en sus manos Que le pide a la vida nada más Tu vida Que se juega la suerte Y nada más Volverte de un tipo como yo Somos costeros, barriando vela Largando al viento, la rumantela Echarrón, vento, brillero Turronea con tu rol Hoy no cantamos, saldí la fuerza Hoy preguramos, viva la fiesta Echarrón, vento, brillero Turronea con tu rol El rojo de nómica, compadre Porque es peje de altura y pelea Pero de qué va a estar que yo tenga Buena niña y carna de la buena Es moreno mi niño y tan alto Que no pasa su gusto esa puerta Yo soy chica y también buenita Entraída en cintura y dispuesta Somos costeros, barriando vela Largando al viento, la rumantela Echarrón, vento, brillero Turronea con tu rol Ay, le toca pescar en el agua Y me toca pescar a mi tierra Esta noche lo encojo en la taiva Y después lo entra mayo en la iglesia Yo no tengo la culpa, compadre De quererlo y querer es que me quiera San Cristóbal la tiene doida Que el entrado empezó por su pieza Somos costeros, barriando vela Largando al viento, la rumantela Echarrón, vento, brillero Turronea con tu rol Hoy no cantamos, salida crea Hoy no cantamos, salida crea Hoy no cantamos, salida crea Ella no, vento, brillero Turronea con tu rol Tomo